El economista Néstor Avendaño considera que la sostenibilidad de la deuda pública externa está en riesgo ante el reciente préstamo que hizo el BESI al gobierno de Nicaragua de más de 500 millones de dólares. Bueno, yo digo que implícitamente hay un riesgo por dos vías. Uno, se ha perdido bastante concesionalidad que se recibía anteriormente del BID y del Banco Mundial, aunque ya Nicaragua era un país de mediano ingreso bajo. Con las contrataciones del BESI, ya sabemos que estos préstamos son fondeados o apalancados en el BESI o en el mercado financiero internacional y los plazos son más cortos. Los años de gracias en el pago de interés solamente se pagan intereses y no amortizaciones. La tasa de interés también ha disminuido y la tasa de interés se ha elevado. Ese es un gran riesgo. El otro riesgo son, por supuesto, las amenazas que tenemos a través de la NICAAT, principalmente con la no contratación de nuevos recursos externos por parte de Nicaragua, que afecta principalmente en la ejecución de los programas y proyectos de inversión pública. Teniendo en cuenta esos dos elementos, el nuevo endeudamiento que se ha acrecentado por parte del BESI no solamente eleva la proporción deuda externa pública con respecto al PIB, sino también eleva las condiciones de pago o los términos financieros de la nueva deuda. Según las estimaciones del economista, la deuda pública externa se elevó alrededor de los 6.200 millones de dólares. Alrededor de 6.200 millones de dólares. Pero he de señalar algo a los televidentes. De esos 6.200 millones de dólares, están incluidos 1.000 millones de dólares aproximadamente que le debemos a Costa Rica y a Honduras, que aún no han sido reestructurados en aquella iniciativa que se llamó de Países Pobres Muy Endeudados, o HIPC por sus siglas en inglés. Esa deuda, ahí está. No se ha podido concluir esa reestructuración más por problemas políticos. Noticias 12, Teresa Reyes.